Es un trabajo que venimos haciendo ya del año 2018, del año pasado, y que lamentablemente no lo pudimos realizar, pero era una asignatura pendiente que teníamos después de una evaluación que hicimos y reuniones previas, ya sea tanto con los directivos del CEUS como la gente de Planta Orión. En el caso de Planta Orión ya existía un semáforo antiguamente donde consideramos que hay que volver a retomar ese tema porque por un accidente de tránsito que hubo en su momento, ese semáforo quedó fuera de servicio y la verdad es que no se colocó nunca más. Un lugar totalmente peligroso dado que estamos hablando de combustibles líquidos. Esta es una avenida que es medianamente rápida y muchas veces los automovilistas no tomamos conciencia de que estamos pasando frente a una planta donde se maneja combustible líquido y es necesario resguardar especialmente el ingreso y el egreso de los camiones de la planta que distribuyen a todas las estaciones de servicio de la provincia. Entonces en ese aspecto tuvimos reuniones previas el año pasado y hubo un compromiso por parte del municipio de volver a colocar ese semáforo y bueno, finalmente en el día de ayer, después de que salió la orden de compra para que una empresa coloque esos dos semáforos, tuvimos una reunión con el JARDS y ultimamos los detalles fundamentalmente del señalamiento, de cómo va a ser la frecuencia y cómo va a ser la modalidad de trabajo de ese semáforo en particular. Dado que no salen permanentemente vehículos en forma continua, se va a trabajar con una fotocélula que va a tener un display donde cada vez que sale un vehículo, no cuando ingresa, cuando sale un vehículo de la planta, se va a activar el semáforo permitiendo que salga con total libertad de transitibilidad y se pondría en rojo lo que respecta a la avenida. Si no, él permanentemente va a estar en verde y se trabaja bajo la necesidad, ¿no es cierto? Cuando hay una necesidad que salga algún vehículo, se va a activar esa fotocélula. Y por otro lado nos comentaban de que también ellos tienen con frecuencia que cruzar enfrente, por razones operativas, los operarios de la planta a controlar los tanques que están de la otra margen de la avenida. Entonces también eso lo consideramos en la reunión de ayer y estimamos que vamos a poner también un pulsador manual para peatones. Entonces cuando sea necesario, se va a poder activar también manualmente y garantizar de que los empleados de la planta puedan cruzar con total seguridad. Bueno, ¿cómo va a ser el sistema a aplicarse en el caso del colegio? Bueno, en el caso del colegio es algo también, una asignatura que teníamos pendiente del año pasado porque queríamos también resguardar la seguridad de los alumnos, ya sea tanto del colegio como la universidad, que funciona ahí a la noche. Y ahí lo que vamos a hacer es un semáforo también peatonal, que va a ser con pulsador y va a ser activado cada vez que... eso se llama por demanda. Entonces, cada vez que haya una demanda que alguien quiera cruzar, va a tener que pulsar un pulsador de ambas márgenes, ya sea del colegio o de la colectora, y el semáforo con una frecuencia va a tener la posibilidad de ponerse en verde y darle la posibilidad al peatón que cruce y deteniendo el tránsito que en esa zona es mucho tránsito y en algunos casos mucha velocidad, no sabemos qué. Así que, bueno, a eso le vamos a complementar, y ya hablamos con la gente del centro comercial y del supermercado que hay ahí, usar la colectora como una alternativa con reductores para también minimizar la velocidad. ¡Gracias!